Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a este espacio, a este canal de YouTube que es en realidad de ustedes. Los saludo desde el camerino de ESPN, voy a mostrarles un poquito. Un día hacemos un recorrido un poquito más largo y les muestro las instalaciones, pero el motivo de este video es el F5 al mercado de pases que venimos haciendo desde hace algunas semanas, preguntando por aquellos que ustedes preguntan, haciendo la tarea con representantes, jugadores, directivos de los equipos del fútbol colombiano para traerles a ustedes la información que se merecen. Hoy otra vez, si ustedes conocen la dinámica, todos los nombres de los que hablamos hoy están en la cajita de comentarios del video anterior. Si alguien quiere hacer la tarea y ver que todos fueron consultas de ustedes en algún momento, bien pueda, pásese por allá y además nos regala un like y una visualización adicional. Y la invitación para que en este video también deje sus preguntas ahí en la cajita de comentarios y sigamos hablando de aquí, si Dios nos la presta, hasta que termine el mercado de pases. Arranquemos entonces, F5 con uno que está afuera y está en un buen momento y por el que algunos de ustedes han preguntado. Cristian Zapata, que le está yendo bien en el fútbol argentino, es el hombre que más duelos aéreos gana en el fútbol argentino esta temporada con un 82% de victorias cada vez que va a disputar por arriba. La noticia es la siguiente, San Lorenzo le ha comunicado a sus agentes en estos días, desde que hicimos el último video y hasta ahora, la intención de renovarlo. Le ha dicho a Cristian Zapata, a su representante, a usted le está yendo bien, le pedimos que no se apure, que no tome todavía alguna decisión, que no se comprometa con nadie, que nos dé unos días más para presentarle una propuesta formal. Hemos conocido que el Cuervo buscaría un año más de contrato, es decir, extender su vínculo hasta diciembre de 2023. Esa oferta formal de extensión aún no llegó, pero según el club va a llegar y me parece que esto de alguna manera condiciona la forma en la que asumen ese interés los equipos del fútbol colombiano. Hay que esperar, es un stand-by para todos y para aquellos que han consultado, pues le han comunicado también los representantes de Cristian Zapata. Esperemos, esperemos a ver qué pasa con esa propuesta que debe llegar en los próximos días de parte de San Lorenzo de Almagro. Otro que está afuera y que en esa misma posición está siendo importante. Willardita, esta semana lo contaron algunos colegas aquí en Argentina también. Newells ejecutó la opción de compra por el central colombiano, eso ya se sabía, ya se contó, 700 mil dólares por el 80% de su pase y firma nuevo contrato hasta 2025. Lo nuevo, lo que averiguamos nosotros, lo que nos contaron hoy, hace un ratico, inmediatamente se ejecutó esa opción de compra, sonó el teléfono de la presidencia en Newells, recibió llamada de uno de los grandes del fútbol argentino, el campeón, el campeón reciente. Boca Juniors ha preguntado por las condiciones para un eventual traspaso. Boca está buscando defensor central y hemos confirmado que uno de los jugadores que están en carpeta y por quien ya preguntaron es Willardita, recientemente adquirido en la mayoría de sus derechos económicos por Newells. Esto obviamente le importa a Junior porque mantiene un 20% de los derechos económicos. Por ejemplo, si vendieran al jugador en 2 millones de dólares, que no es una locura, ustedes saben cómo se maneja el mercado argentino, no es loco pensar que Newells lo compra en 700 mil y lo va a vender en 2 millones, al tiburón le tocaría 400 mil dólares. Que como está la economía del fútbol colombiano y el tema del dólar específicamente rozando los 5 mil, creo que esa platica le cae bastante bien a cualquier equipo. Vengámonos para Colombia. Andrés Andrade, habíamos dicho acá hace rato en estos videos que cuando empezaron a llamar para renovaciones en Nacional hubo un teléfono que no sonó y fue el de Andrés Andrade. Contamos en redes en su momento, hace algunos días, ayer, antier me parece, el momento en el que se le notificó, en el que en una conversación personal se le dijo a Andrés Andrade, hemos tomado la decisión de no ofrecerle renovar el contrato porque no contamos con usted para 2023. Al rato, un rato después salió ya el comunicado oficial de Atlético Nacional. ¿Para dónde va? Diálogos con América de Cali, se los dijimos aquí también hace rato. Interés, gusto personal de Tulio Gómez y ese diálogo viene hace rato. Así se niegue, esa conversación, esa charla se viene dando hace un muy buen rato entre Andrés Andrade, la gente que lo asesora en estos temas económicos, y Tulio Gómez, que es el presidente de América de Cali. No es el único que está interesado. Hay una oferta que debe llegar esta semana, nos han dicho, de uno de los equipos grandes del fútbol ecuatoriano. Andrés tenía un salario importante en Nacional. Ustedes saben que en Ecuador pagan en dólares y que esa devaluación del peso colombiano podría afectar también las negociaciones de los equipos en nuestro país. Él tenía un salario importante en Nacional y mantenerlo, sobre todo si se queda acá, va a ser complicado. Ya dependerá de él, de su familia, la decisión que tome. Pero esa es la situación respecto a Andrés Andrade, que ya esta semana Nacional ha oficializado que no va a contar con él para 2023. A propósito de América, se reunieron con la gente de Iago Falke, con las personas que lo trajeron al fútbol colombiano, porque estaba pactado definir el futuro de este jugador europeo a finales del mes de octubre. Sin embargo, llegaron a un nuevo acuerdo, van a esperar el desarrollo de los cuadrangulares, y a finales de noviembre, terminando los cuadrangulares, si sigue mostrando lo que hasta ahora, y sobre todo, si las lesiones lo respetan, porque es un jugador al que futbolísticamente poco se le puede discutir. Es un jugador que marca diferencia, que se le nota de dónde viene, pero las lesiones han sido duras con Iago Falke. Si siguen saliendo las cosas bien, se van a sentar con él a estudiar una posible extensión. Tenía que darse ahora a finales de octubre, pero han acordado esperar a ver qué pasa en los cuadrangulares, específicamente en torno a este jugador, que podría continuar en América de Cali. Volvemos a Nacional. Daniel Mantilla, ese sí me sorprendió, debo confesárselos. Habíamos hablado acá de las condiciones para ejecutar esa opción de compra que habían fijado Patriotas y Atlético Nacional. Yo les había contado en su momento que faltaban cuatro participaciones en gol. En el contrato decía, si Daniel Mantilla participa en 15 goles anotando o asistiendo, es obligatoria la compra para Atlético Nacional. Eso y otras condiciones debían cumplirse. Si Nacional clasificaba a torneo internacional y lo hizo siendo campeón del primer semestre, si jugaba la mayoría de partidos en Atlético Nacional. Eso también, esa última casilla no se cumplió. Pero a pesar de eso, yo sentía y la información que teníamos también es que Nacional estaba estudiando ejecutar esa opción de compra con Patriotas. Hubo algunos diálogos para tratar de modificar el valor. Nacional dice como, bueno, mire cómo está el dólar. Pagar ese dinero, 500 mil dólares por el 50 por ciento, hoy es un valor importante para el club verdolaga. Finalmente no recibieron respuesta positiva de parte de Patriotas y Nacional no cuenta con él para 2023. Lo que nos dicen, Patriotas quiere venderlo o al menos una parte de sus derechos y va a priorizar esas ofertas por encima de aquellas que pretendan un préstamo. El jugador está atasado en un millón de dólares. Patriotas cree que ya por edad y por momento ya hay que venderlo, no más préstamos con opción de compra. Y aquel que le diga como, bueno, yo le ofrezco este dinero para quedarme con una parte importante, con una atajada importante de los derechos económicos del jugador, a esa oferta le paran bolas primero. Ya antes de ir a Nacional, Tolima y Millonarios habían buscado un préstamo con opción de compra. Creo que es lo que podría estar hoy en mente de los directivos de ambos equipos. Este para mí sigue siendo un jugador atractivo en el mercado del fútbol colombiano, pero Patriotas va a tratar primero de venderlo aquí o afuera. Si no, creo que ya esos actores podrían entrar nuevamente en la conversación. Otro que termina contrato, Andrés Ibargüen con Deportes Tolima. Tolima le hizo una oferta, el jugador quedó en pasar una contrapropuesta que hasta este momento todavía no ha llegado. La están esperando en Tolima, así como lo esperan a él dentro de 10 días en Ibagué cuando Tolima retome prácticas. Hoy el equipo está en vacaciones y para definir su situación. No es fácil. Andrés Ibargüen tenía un salario alto para lo que son los topes en Deportes Tolima. El más alto en esta temporada donde se rompieron, entre comillas, algunas reglas financieras para armar un equipo muy competitivo con el objetivo principal de ser campeón de la liga, que no se logró, y de acceder al menos a octavos de final de Copa Libertadores, que sí se logró. Pero mantener esas condiciones para Andrés Ibargüen no es posible. Ya Tolima le hizo una propuesta, están esperando la respuesta de él, pero como lo digo, no es una negociación por ahora que pinte fácil para el equipo ibaguereño. Independiente Santa Fe. La otra semana y con Claver, se van a reunir en las oficinas de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, el presidente máximo accionista, y Alfredo Arias, que está recontrafirme con Independiente Santa Fe y que tiene un año más de contrato. Lo primero que van a resolver los tres extranjeros que tiene el conjunto cardenal. Ajá, Barbosa y Miel. De lo que pase allí, de esa conversación entre presidente y entrenador, va a depender si salen a buscar jugadores extranjeros. Arquero extranjero, por ejemplo. ¿Para qué traemos un portero de afuera para tenerlo sentado o perder un cupo? Eso me dijeron así textualmente esta mañana. Por ahora no hay tal búsqueda y depende de esa conversación, otra vez lo digo, entre directivo y entrenador, para ver cuáles de esos nombres podrían continuar para la próxima temporada. Eso por ahora en Independiente Santa Fe, que tiene la mente puesta también en cuadrangulares y que va a empezar a definir cosas de a poco, de a poco para activar esas búsquedas en algunas posiciones que hemos mencionado aquí también. A propósito de arqueros, hay dos que podrían moverse en este mercado, en el fútbol colombiano y por quienes hemos consultado en estas últimas horas. A José Luis Chunga le quedan seis meses de contrato. En su entorno creen que es momento de buscar otro reto, de ir a un equipo más grande. Hay un equipo en Finlandia que probablemente va a jugar fases previas de Champions League y que va a presentar una oferta antes de terminar este año y están trabajando en eso. Aquí en Colombia, sondeos, pero no ofertas. Uno de ellos, uno de los que preguntó por ahora eso, por ahora solo preguntó, es Millonarios. Ya hablamos un poquito del equipo Albiazul. Y el otro arquero es Eder Chaux, el tolimense Eder Chaux, que la situación es la siguiente. Termina contrato, termina su préstamo con el Once Caldas. Nos han contado que el Once Caldas tiene una opción de compra por el 80% del pase. Quiere negociar con Patriotas para bajar el precio de esa opción porque considera que es alta y le gustaría contar con el jugador, pero no está dispuesto a pagar el valor que se acordó. Algo más o menos similar a lo que pasó con Mantilla. Hay que ver si la posición de Patriotas en este caso es igual a la que tuvo con Atlético Nacional. En estos días, Deportivo Cali se comunicó también con su entorno para preguntar condiciones. ¿Cómo está el tema? ¿Cuándo termina contrato? ¿Cómo está su salario? ¿Qué tendríamos que hacer? Y lo consideran, lo confirmamos como una alternativa para esa posición. El Deportivo Cali está buscando arqueros, se los habíamos contado aquí también. De Millonarios, además de las posiciones que hemos mencionado, sé que han analizado algunos nombres de arqueros. Por ejemplo, Chunga, a quien mencionaba ahora. Preguntar, preguntar, por ahora solo preguntar. Y Defensas Centrales, Millonarios sigue en la búsqueda de Defensas Centrales, de un delantero. Posiciones que ya hemos mencionado en otros videos y no me voy a extender en ese tema. Por último, me pasé, tratamos de hacerlo siempre en 10 minutos. Hoy me pasé, estoy llegando ya a los 11 y 20. Por último, sé que hay mucha inquietud y veo muchas preguntas en la cajita de comentarios por jugadores de Cortuloa y Envigado. Hablé con la gente de ambos equipos y confirmé que hasta hoy ofertas formales no hay. No hay ni por jugadores de Envigado, como su arquero Parra, como Moreno, ni por jugadores de Cortuloa, como Manjoma, como Colorado, como Kenner. Estamos esperando. Nos dicen qué oferta concreta llega, porque hasta ahora llaman, preguntan, pero no vuelven a llamar. Igual, como se los he dicho desde hace algunos videos, está temprano. Está temprano, el mes de noviembre hacia finales va a estar agitadito seguramente, el mes de diciembre y enero también, porque el campeonato va a haber junta de competencia la próxima semana, pero lo que está en la mente de los directivos es que el campeonato arranque la semana entre el 21 y el 25 de enero. Así que los equipos van a tener bastante tiempo para conformar esas nóminas de cara a 2023. Nosotros seguimos haciendo la tarea. Yo lo sigo leyendo y tratando de contestar sus preguntas en estos videos. Muchas gracias a todos los que se suman por acá. Un abrazo, un abrazo grande para todos. Chao. Chao.